En diferentes horarios se entrena la niña Lisbeth Ayana, siempre bajo la coordinación de su padre Parmenio Soto, quien en sus mejores tiempos también daba de qué hablar en las diferentes competencias locales y regionales. El club la tengo que es amigo del ciclismo, en este momento que estuve no quedé muy contento, mucho satisfecho, pienso retirarla del club porque se me han presentado mejores opciones, mejores propuestas, y como ya es una niña que ya es campeona nacional, estoy mirando a ver qué mejor escuela cojo o cómo ingresarla, ojalá pueda ser por Norte Santander, pero Norte Santander nunca me ha dado la mano, sinceramente no, me toca salir y sacarla fuera. Tengo la escuela de Fernando Gaviria, que quieren hablar conmigo, tengo una escuela de San Rafael Antioquia y una escuela de Boyacá, entonces estoy pensando en qué escuela meterla o vincularla, como se dice, pero la meta mía creo, quiero, como se dice, por el Santander que represente a Norte Santander, espero el apoyo aquí de los empresarios o de los clubes que hay aquí en Ucaña. Parmenio Soto espera fortalecer la carrera deportiva de su hija, vinculándola a clubes de trayectoria en Antioquia, Boyacá o cualquiera de los dos Santanderes. Pero ahorita que entra la juvenil, si ya me toca mirar qué hago, si la sigo en la escuela de Medellín, me toca irme a vivir a Medellín, si la llevo a donde me la recibo, en cualquiera de esas escuelas, me toca irme a vivir, porque ya eso es a nivel profesional, juvenil, o donde me exigen mucho y yo no le puedo dar más que todos los entrenamientos que yo se los doy, con los planes que me mandan, pero sinceramente no es lo mismo que estar allá. Como a todos los padres de familia, siempre les ha tocado aportar económicamente para que sus hijos se muestren a nivel nacional en cualquier disciplina. El caso de Lisbeth Dayana no es la excepción. Este viaje también fue con recursos propios, como le digo, aquí lo que es la alcaldía, el INDER, no hago absolutamente nada de colaboración, ni los empresarios. Me quedé sorprendido también de personas que me apoyaban, este año no me quisieron apoyar. Pues sí tuve amigos que me apoyaron, tuve personas que sí me aliaron, me apoyaron. Mi mamá también le agradezco, porque esa es la patrocinadora número uno. Yo le doy lo que pueda, mis recursos de mi trabajo, lo que sea, para poderla llevar. Esto fue con esfuerzo, la verdad es que es con esfuerzo, no se hace así nada fácil. Lisbeth Dayana Soto Coronel, 11 años de edad, una talentosa ciclista de ruta que combina los estudios con los entrenamientos y que viene dando resultados positivos, ubicándose como la mejor en la categoría infantil en la válida nacional en Medellín, organizada por el periódico El Mundo. Mucho talento que hay que seguir proyectando, como lo hace su padre en pruebas de alta competición, como la realizada en la capital antioqueña.